El reloj de hoy es un Vostok Amphibia Neptune, es una edición limitada a 1500 piezas. Es para 200 metros, su bisel es bidireccional sin ningún tipo de sonido. Es un reloj automático de 18800 alternancias por una. Su corona es enroscable o enroscada y viene además grabada con el logo de Vostok. Todos sus índices son aplicados, al igual que el logo de Neptuno, a las 12. Un hermoso color de naranja muy raro de encontrar en los biseles y además en lo que es su carátula. En su tapa encontramos que es la pieza 95 de 1500, vemos el logo de Neptuno y abajo en ruso dice Neptuno. En el área de preguntas o de descripción les voy a dejar el link para que vean la reseña de este reloj y comprendan cómo usa la fuerza de la presión del agua para sellar el reloj.